Buenas chavales, aquí el Churches Hoy vamos a desmentir mitos de GTA V en TikTok TikTok es un sitio donde se suben muchos vídeos de todo tipo Y hay muchos muy random A ver, buscando GTA V me salen este tipo de vídeos Vamos a ver Según este vídeo se supone que hay un 0,0000001% de posibilidades De que te salga Neymar en el juego Esto es un mod, está guay, el TikTok está guay Pero, pero, 1,7 millones de likes Así que bueno, vamos a aprovecharnos Deja tu like, suscríbete Y vamos a ver, vamos a desmentir mitos de TikTok A ver, espérate, espérate Que estos vídeos al final me han gustado Espérate Hostia, que guapo Chavales, like si queréis que haga este tipo de TikToks Tío, vamos, me ha gustado Pero bueno, vamos a ello Vamos a los mitos que realmente están en TikTok Y se supone que aquí en la playa En el puerto Si ponemos un coche por aquí Aquí hay una corredera, un pasillo, ¿no? Que se supone que nos podemos subir A un, sí, un mini pasillo por aquí Y hay dinero ¿Hay dinero? Y le suma el dinero también, ¿eh? Le está sumando el dinero ¿Qué cojones? ¿Pero qué mito es este? Eso es falso Aviso, soy el único que habla español Gente, no es falso Solo que no es tan GTA Online Vamos a probarlo Bueno, vamos allá Estamos con Tito Franklin Vamos a ver este primer mito Se supone que tenemos que meternos por aquí Y vale Hasta el momento Todo coincide Aparcamos aquí Y ahora para acceder a esta pasarela Tenemos que subir por aquí Perfecto Y listo Ok, pues Efectivamente No, no hay dinero, ¿eh? Franklin Sé que llevas esas gafas de cazador de mitos Pero aquí no hay dinero, chicos O sea, ahora mismo tengo cero euros Si no me añade dinero pasar por aquí En primera persona no hay nada Así que ¿What? ¿Eh? ¿Hay dinero aquí? Billetes de 20 dólares Píllalos, Franklin ¿What? ¿Hay dinero? Vale, pues Mito cazado No se puede pillar dinero de aquí O sea, no hay dinero Simplemente me he encontrado aquí un saco Unos cuantos billetes Pero, pero no No hay dinero para coger Vamos a ver Segundo mito del mismo creador Vamos a ver Se supone que nos da esta localización Y en esta localización Hay un avión, ¿verdad? Vale Este avión podría estar Debajo del agua, ¿ok? Y se supone Y hay algo ahí, ¿no? Que se puede coger Que se puede pillar ahí, ¿no? Vale Hay algo que se puede pillar justo En esta localización Estoy en el juego Y me marca prácticamente Que es aquí ¿Vale? Así que, Franklin Vamos para allá Hemos llegado El avión Es cierto Hay orcas por ahí, ¿vale? Pero, bueno No será algún problema Vamos para abajo En este avión Creo que era En la apertura de ese avión Es donde tiene que haber algo Para coger Que no sé ¿Qué será? Nos vamos a quedar sin oxígeno Pero da igual Tengo el modo dios, amigo Cazador de mitos es invencible Se supone Que por aquí hay algo Para coger ¿Qué es eso? Vale Es para la salud ¿Aquí hay algo más? ¿Qué es esto? O sea, nunca había estado yo aquí, ¿eh? Es como un avión Que se estrelló aquí En medio del mar No tenía ni idea A ver El mito será Que hay un avión aquí destruido Así que yo el mito No, no, no Hay algo para pillar Tiene que ser parte de una misión ¿Es un maletín? ¡16.500 pavos! Esto sí que sí, chavales Mito confirmado Hemos confiado en el indio que ha hecho este TikTok El chaval es indio, sí Vamos a ver el tercer TikTok El tercer TikTok usa básicamente la pistola de la cuerda Así que bueno Este mito será de si podemos ir por la autopista Y podemos usar la pistola de las cuerdas ¿Se puede usar una pistola con cuerdas en GTA V? A mí, a mí, a mí no me digas No me digas nada Nada es imposible para Tito Church Bueno, vale Estamos en el juego Vamos a ver Voy a meterme en este coche Y vamos a ir transportándonos De... No, no, no Mierda Es el mod del Just Cause, ¿vale? Que tenemos básicamente una pistola a cuerda Donde nos podemos ir Ahí está Teletransportándonos de coche en coche ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué cojones? ¿Habéis visto cómo me ha atropellado esa moto? Y vale, se supone que a los coches Podemos literalmente pegarlos ¡Ja, ja, 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 ja! Con una cuerda Así que mito súper confirmado Sí que tengo una pistola con cuerdas Y puedo liarla Puedo liarla bastante, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que en el TikTok Vamos a unir esta moto con este coche Ahí está Ahora cojo este coche Oye, ¡ah, no, no, mierda! Tiene una cuerda este coche pegada al suelo No me jodas Pero a ver, sí que podemos unir Este coche A esta moto Y ya está Ya van unidos Unidos de por vida ¡Pringa! ¡Ja, ja, ja, ja! El de la moto tiene que estar todo rayado, tío El de la moto tiene que estar Yo, ¿qué le pasa a mí? ¡Ja, ja, ja! Vale, siguiente TikTok Seguimos creo que con el mod De la cuerda Vale, con un francotirador Se supone que podemos dispararle A un avión Y nos teletransportará Al avión De esta manera Así que Vamos a comprobar ¡Uh, qué guapo! Esto no tengo ni idea, ¿eh? A ver Estoy en el Maze Bank No sé si veré Algún avión en el... Vale, veo aquel Veo este, ¿eh? A ver ¡Oh! Estaba muy lejos ese, ¿eh? Vale, 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 vale Este sí está cerca, ¿eh? Este sí está cerca ¿Vale? ¿What? Vale Este avión parece que está más cerca No puedo Veo un avión en el aire Chicos Vamos A probarlo Brother Está aquí al lado, tío A ver ¡Oh! ¡Lol! ¡Hostia, hostia! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡La cuerda, tú! ¡La cuerda! ¡Oh! No tenía ni idea de que esto se podía ¡Maldito cazador de mitos de TikTok! A ver ¡No! 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 ¡Hemos dado la vuelta al avión! Vale, siguiente TikTok La oficina Esto creo que era del psicólogo de Michael Puede ser, ¿no? O sea, esta es la oficina de Michael A ver, ¿qué pasa? Si vamos por aquí Y subimos esta de cala ¿Se podría entrar? La verdad es que nunca he entrado En la oficina del psicólogo O sea, que dudo Que podamos entrar tan tranquilo O sea, creo que esto es fake Creo que es No, esto es raro, ¿eh? ¿What? ¿What? ¿Ha entrado? Vale Todo apunta a que es esta casa Así que vamos por aquí El tío ha pillado por aquí Se supone que es el psicólogo de Michael No de Franklin ¿Vale? Así que bueno Se supone que... No ¡Eh! Vale Sale aquí un esto Entrar No jodas Nunca había entrado yo aquí ¿What? ¡Lol! Que se puede entrar ¿Qué cojones? Ok Mito confirmado Se puede entrar A la oficina Del psicólogo de Michael Pero claro No está el psicólogo de Michael Eh, me gustaría Matarlo en su propia oficina ¡Anda! Míralo Oye, psicólogo de Michael La verdad es que lo dejaste muy tocado, ¿eh? Así que venga A tomar por el culo Te he matado en tu propia oficina Ok Siguiente mito Vamos a ver Me gusta leer los comentarios Mientras veo los esto, ¿vale? Mi GTA No funciona No funciona Se supone que este tío ha pillado con un helicóptero A una cueva Y... Hay una cueva ahí En medio de una montaña Vale, se supone que hay aquí una cueva Una cueva Un hueco en la montaña Vale Ahora bien Se supone que aquí hay una grieta, ¿no? Hay como una minicueva Aquí, ¿no? Perfecto Entra Vale Chavales Sí Hay una cueva aquí Literalmente Lo que no me esperaba sería encontrarme a estos hombres Que parece que están dormidos Pero están desnudos y están con el pene fuera Sí Vale Mito Confirmado Sinceramente nunca había visto esta cueva Había visto una del Bigfoot Pero no esta ¿Qué cojones? Estoy aprendiendo mucha cosa Mito confirmado Bueno, siguiente Vamos a ver Estamos aquí Michael se baja Vale Entra en una especie de mansión Los comentarios Jaja Porque nunca se me ocurrió ¿Cuál GTA es? Sí El 2 El GTA 2 Vale Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué? ¿What? Nah Esto tiene que ser algo raro, ¿no? Esto no creo que funcione Vale Franklin Cazador de mitos Vamos a ver Se supone que ha entrado por aquí Aquí Madre Vale, perdona Eh, la policía también viene La policía está aquí ¿Qué cojones? Como en el vídeo Vale, a ver Se supone Que aquí Hay un hueco Y si entra ¿Lol? ¡Lol! ¿Qué es esto? Esto es un pasadizo ¿What? Os juro que esto no es un mod, eh Mito Confirmado También ¿Qué cojones? Vale, esto sí que no lo sabía Eh, policía Estate quietecita, eh Y vamos a ver El último TikTok Que básicamente En los comentarios Ponen Colaboración GTA Por Bolivia Bolivia Ver esto me acaba de dar Un miedo que no sabía Que tenía Tutorial para activar Modo Bolivia en GTA V Vale, pues aquí te pone Cómo eliminar El mar De GTA V Ah, es un número de móvil Tú llamas A este número de móvil Se supone que elimina el agua ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de hacer? Pero esto es imposible Vale A ver, crack Vamos a probarlo Pues vale Vamos a ver Vamos al móvil Y vamos a teclear El número Que es 1 9 9 9 4 6 8 5 5 5 5 7 Ya vamos Eh, hola Yo sigo viendo el agua Yo sigo viendo el agua Esto es falso, amigos Meto desmentidísimo O sea, vaya, vaya liada Me ha hecho, ¿sabes? Que se elimina el agua A ver, siguiente Llama a este número Cheto activado Novia Ve ahí Para más números secretos Sí, este es el número de mi novia Ya verás cómo no me lo pilla nadie Vale 9, 9, 9, 9, 9 6, 5 1 6 2 2 2 3 Vamos a ver A ver, estoy llamando a la novia de Franklin ¿Lo cogerá alguien? Eh, la cogí, me ha colgado Franklin Lo siento, amigo Te vas a quedar solo Desmentido No hay ningún número Que tú llames Y venga tu novia Pero vale, chicos Lo que sí he encontrado Ha sido un número de teléfono Que se supone que con Trevor Si vemos aquí el móvil Que lo veis rojo Si llamamos a un número Si llamamos a este número Se supone que todo el menú del móvil de Trevor Se convierte en negro Y hay una explosión Esto no lo he probado en mi vida ¡Móviles negros! Ocho, hostia, hostia Vete, vete, vete Trevor ¿Qué cojones? A ver ¡Lol! ¡Se ha cambiado a negro! ¡Ha cambiado todo a negro el móvil! Hostia, pues este sí que es real, eh Este es un mito que he encontrado en internet Así que mito confirmado este ¡Pues bueno! Chicos Esto ha sido el vídeo de Desmintiendo Mitos Eh ¿Me queréis dejar ya, perros? Este ha sido el vídeo de Desmintiendo Mitos de TikTok Espero que os haya gustado un montón Yo me lo paso un montón de bien Sinceramente Si queréis que haga más vídeos de esto Deja tu pedazo de like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos mañana En otro vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!